Pues buenas tardes a todos, soy Traxfums, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os quiero enseñar una cosita que estaba esperando a que me llegara, pero por desgracia no terminé de funcionar y es que me he cogido una nueva cámara que se tendría que ver que flipas y por lo que sea, vale, por lo que sea, pues no se ve muy allá. O sea, se ve de puta madre, pero el problema es que a los pocos segundos se para, mirad, o sea, ahora estamos ahí, se ve que flipas y todo eso, pero a los pocos segundos vais a ver que se me va a parar, entonces me estoy despidiendo, entonces quiero anunciar una cosa chula que vamos a hacer hoy, bueno, que vamos a hacer, que es el proyecto Irlanda, ¿vale? El proyecto Irlanda es algo que quiero hacer en los próximos días, ya haré un vídeo enseñándolo más tranquilamente, pero la idea es la siguiente, quiero hacer un Battle Royale gigantesco con un mod que hay de Irlanda, ¿vale? A ver si os lo puedo enseñar, vale, se ha rayado esto, un segundo, entonces, para ello, lo que os voy a pedir y lo que necesito, estoy doble ahora, lo que os voy a pedir y lo que necesito es vuestras sugerencias, ¿no? Bueno, os lo pongo de fondo, a ver, por aquí debería verse, por lo que sea, no estoy pensando, vale, aquí lo veis, el tema es que han sacado un mod que es Irlanda gigante, no sé si hay como más de 100 condados, y que hace un Battle Royale bestia, muy bestia, entonces, estoy muy pendiente ahora mismo de ver cuándo lo hacemos, en principio sería dentro de los fines de semana, serían dos días, rollo de 6 de la tarde a 9 de la noche, y los tres ganadores, los que más territorio tengan, o en defecto si un tío gana la partida, pues que se hacen premios, rollo que hubiera un premio de 20€ al primero, 15€ al segundo, 10€ al tercero, entonces, voy a hacer unas nuevas secciones en el Discord de cara a este evento, así que pasaros por allí y estad atentos, hablaremos de esto más tranquilamente, la semana, bueno, en unos días, realmente esta semana, en unos pocos días, quiero, simplemente, pues eso, concretar más las cosas, cuánta gente debería haber más o menos, hacer una prueba de estrés, a ver quién puede hostear, quién no, y ver si podríamos, de algún modo, dar unos premios, o lo que fuera, porque creo que podría ser algo muy divertido. Bueno, entonces, fecha, fecha, como decirlo, preliminar, en dudas, en la que se haría esto, sería el día 10 y 11 de abril, ya veremos, porque el día 10 es el evento de Age of Empires, entonces no lo tengo muy claro, idealmente sería la semana que viene, pero es Semana Santa, entonces supongo que cada uno tiene sus líos y sus cosas, puede que lo hagamos la semana que viene, en fin, a ver qué os parece la idea, anunciaré como el evento más en serio entonces, en unos días, cuando tengamos ya todo controlado, a ver qué pensáis vosotros al respecto, y la idea es eso, Battle Royale, todos contra todos, y que gane el mejor, ¿no? Un poco a lo bestia. Poco más que decir, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.